Si notaron su presencia, batalla le dio a los gringos Le comenzó desde abajo y hermanos tenía cinco Le dio que iba la moneda cuando su padre cae preso Tuvo que agarrar la rienda y camino se fue abriendo Pues su madre y sus hermanos ocupaban un sostenso Comenzó a mover ramita y un diente le arrimó a otro Comenzó a crecer la cosa, champeó duro de este morro Falta le hacía a su padre pa' escuchar un buen consejo Pero le siguió los pasos y camino se fue abriendo Se conectó con los buenos y empezó a champear más recio Ya no se movían onzas, llegaban camiones llenos Desde Texas hasta Florida, el PT venía directo De dos a tres celulares pa' los clientes atenderlo A como se iban almohadas, los verdes se iban moviendo Las bolsas se le llenaban y amigos iban saliendo Y ahí le va mi compa Delgado Un saludo viejón, mi compa Irving, ánimo pariente La fortuna no anda sola, lleva a varios compañeros Las mujeres y los lujos y amigos disque sinceros El perro cuando es cuevero, nunca va a perder la maña Tenía amigos muy sinceros, que le resultaron lacras Una vez lo señalaban, pero el clavo no le hallaba Salen investigaciones, la DEA lo puso en lista Fuertes sus operaciones, ya le seguían la pista Con un cliente allá en Taitona, seguía haciendo sus negocios En una armada del año, o en un Cadillac flacoso Firme pisaba el terreno, pero se puso lodoso La mafia dura un ratito, aunque antes de más discreto Tuvo que agarrar camino, con su padre hubo un reencuentro Al gobierno americano, se le peló de las garras Hoy el guache se la lleva, en su tierra mexicana A su primo irbe en saludos, y se cae lo que más ama Ese tiempo en el refuego, le sirvió como experiencia En su por por todos lados, el chaval o se pasea A lo mejor no hay riquezas, pero si hay ponque otro gusto Con su primo irbince en fiesta, sin haber mortivo alguno Y echándose un whisky helado, se va a dar hilo delgado Y echándose un whisky helado 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 Y echándose un whisky helado